Cuando llegó el proyecto Ampliación Cachí al Congo, los sueños de la comunidad del Congo se hicieron realidad. En contratación mucha gente se benefició. Tenemos un buen salón comunal, una super carretera, gracias a Dios, totalmente asfaltado. Lo que nunca habíamos podido hacer lo logramos gracias a Dios al Iza. Desde el municipio lo veo como un buen aliado para lo que es el desarrollo de las comunidades. Tenemos un facilitador de muchas cosas que es el Iza. Entre varios la carga es más liviana, entonces eso hace que nosotros también nos atrevamos a invertir. No nos imaginamos el paso del Iza en el Congo, no nos imaginamos esto. O sea, es otro Congo. Es el Congo de antes del proyecto y el Congo después del proyecto. Tenemos de todo, o sea, es una comunidad bonita para vivir. El desarrollo local de los cantones cartagineses de Paraíso y Jiménez acompañó las obras del proyecto de ampliación de la planta hidroeléctrica Cachí, que finaliza con un aumento de 60% en su potencia. Su culminación es resultado del esfuerzo de 1.183 trabajadores, que permite aprovechar más agua del río Reventazón que llega al embalse de la emblemática planta Cachí, cerca de cumplir sus 50 años de existencia. La adición de la ampliación de Cachí lo que viene es a darle una mayor capacidad de generación a la planta Cachí. Eso le permite una mejor utilización del recurso hidráulico que ahí existe, del agua del río Reventazón, de tal forma que viene a cumplir una de las fases del plan de expansión de la generación eléctrica que busca darle mayor capacidad y mayor capacidad de regulación también al sistema eléctrico nacional. La expansión de Cachí equivale al abastecimiento eléctrico de unos 71.000 hogares. La capacidad total de la planta llevará energía a 191.000 viviendas. Desde hace casi 50 años, quienes hicieron la primera etapa de Cachí, dejaron las previstas para arrancar esta obra que hoy se inaugura. Esa capacidad de mirar al futuro, no solamente con la previsión necesaria que cualquier formulador de política pública debe hacerlo, sino con la ilusión de que 50 años después este país tendría la capacidad de hacer lo que ellos soñaban. Ampliación planta Cachí, capacidad de ejecución costarricense para generar más electricidad a partir de fuentes limpias.